Ahorita con las nuevas instalaciones que tanto añoramos nosotros los estudiantes de la Adolfo María Jiménez, pues nuestras expectativas es poder como superar las barreras que teníamos a nivel educativo. Tengo muchas ganas de estrenar la biblioteca, me gustan mucho los libros, me gusta mucho leer, me encantaría tener muchos libros de psicología, que es lo que quiero estudiar. Lo que ya quiero estrenar son los salones, que son una cosa espectacular, el restaurante, el laboratorio, porque es una cosa que nos alegra muchísimo a la comunidad adolfista. Pues yo espero aprender de ese laboratorio, yo desde sexto siempre me gustaba ver como en otros colegios sí podrían hacer cosas con su laboratorio, su sala de informática. Una de las cosas que espero es que lleguen nuevos estudiantes para que la institución crezca y mejore. Y también espero que nuestra promoción gracias a esto también le vaya muy bien en el IPEX y pueda mejorar mucho. De parte de toda la institución como tal, un agradecimiento enorme porque pues de tantas cosas que pasamos, pues hoy estamos llenos de orgullo, llenos de felicidad, de salir adelante. Llamamos Boyacá y queremos que su educación sea la mejor. Me gustaría un consejo, cómo seguir en el campo para la educación, para nosotros. A medida que avanzan en su proceso de formación, queremos que abracen ese territorio con mucho orgullo. Ustedes son su territorio, en sus cuerpos llevan su territorio, en sus voces llevan su territorio y con todo lo que ustedes van a escribir van a narrar el futuro de este territorio. Contamos con ustedes y sabemos que lo van a hacer con excelencia. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que usted está gestionando aquí desde su rol? El bueno uso de los recursos. Es fundamental el trabajo que usted está liderando y eso va a mandar un ejemplo y un mensaje fundamental al país. Es fundamental que los recursos de educación se cuiden, no se puede perder un peso. Es fundamental que invirtamos en la infraestructura, en el aumento de cobertura, en formar a los maestros y maestras y que ustedes tengan mejores oportunidades de acceso a la educación superior. Así que el trabajo que usted está haciendo es fundamental, es un ejemplo para el país y esperamos que podamos aplicarlo de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias.